Ocho y media de la noche, me voy a adelantar un poco a la gente porque no quiero robarle mucho tiempo a los que están en Europa para que para que la gente de Europa pueda dormir temprano, pues la gente de Europa me espera ya. Aquí estamos conectados, me parece que la primera persona que se va a conectar es Monchito. O tal vez Ichi Pacheco o El Chile. Tú sabes que se me había perdido Pic Garrido y también Nelson William Placeres Lora. Hola, señor Lora. ¿De qué parte de Cuba tú eres, Lora? Tú eres de allá, de la gente de Guantánamo, del Valle de Cajuerí, de ti arriba. Tú eres de allá, la gente de Lora, el agente de Guantánamo. Eduardo Urquiza, el primero. Rafael, saludo, Arnaldo, desde Luzville, oye, Poc H. Oye, buenas noches, La Pinareña, Ventos Company, Raúl, RTS, muy buenas noches, por acá por Texas. Carlos Gartorno, maestro. Hola, Carlito, buenas noches. Rosanita Oropesa, hola, maestro de Centrobar. El main, Carlos, fue 14 de febrero de 1898. Estaba por ahí, no me acordaba, alguien me lo puso ahí. Pero bueno, estábamos ahí. Medisonido, buenas noches, Capucho. Díselo tú que tú sí sabes, Medisonido. Mi madre es Guantanamera. ¿Qué pasa? ¿Cómo yo conozco todos los apellidos de Cuba? Ese apellido de allá de Guantánamo. Díselo tú que tú sí sabes, Capucho. Un abrazo, ya sabes, desde Campinas, Sao Paulo, Brasil. Ah, la gente de Sao Paulo. ¿Vocés habla portugués? Yo falo un poquito portugués. Yo tengo que hablar con vosé ahora. ¿Tú hablas portugués? Yo sé un poco de portugués, tú sabes. Yo tenía una novia que era 10 veces campeona para americana de ajedrez. 11 veces campeona nacional del Brasil en el ajedrez juvenil. Cuando llegaron muchachos a La Habana. Saludos, hermano. ¿Cuándo te quitan la máscara engañosa? Ah, pronto, en estos días. Ya sé mi chap. Medisonido. En estos días me quito la mascarita. Ya tú verás. No te vayas de la red. Quédate aquí para que veas cuando me la vayas a quitar. Hola, maestro Patrivida. Perfecto, mi hermano. Hace ocho años por acá. Ocho años de Brasil. Brasil. A Tampa, Bacajapa y Branca. Yo sé bastante portugués, tú sabes. Yo me pongo a ver videos en portugués. Yo los entiendo perfectos. Y se me ha olvidado mucho porque yo hablaba casi portugués completo. Pero me pongo y vuelvo a hablar portugués en una semana. Muchos, muchos. Se nos hacen trabajo. Corazón, corazón. Y yo sé, oye, no se aceptan. Renuncia, dale para adelante. No, no lo voy a aceptar. José Feo dijo, bello, quítate la tuya. Tranquilo, dejen esos locos. Maestro, después de escuchar la directa con Yuli, pienso diferente. Gracias a usted. Gracias, Rosanita. Buenas noches, hermano y a todos. 57, por eso tengo videos tuyos sin máscara. ¡Ay, qué tristeza! O sea, no hay videos míos sin máscara ninguna. Buenas noches. ¡Alabado! De Pilón Manzanillo, Luis Felipe siempre. ¿Tú eres de Pilón, Luis Felipe? ¿De qué lado de Pilón eres? ¿Eres de la Puerca, de Estrada, de Mota, de Corcovado, de Nuevo Mundo, de las Puercas? ¿De dónde eres? ¿De Siguanea? ¿De Sevilla, de las Alturas del Marión? ¿De Lentronque, de Pilón y Niquero? ¿De dónde eres, maestro? No le insistan más a ningún youtuber. Estamos en eso. No me saludó. Quiero a Cuba Libre. Es que son muchos. Te quiero. Cuídate. Brian Fernández, Luis siempre. Ciudad Pesquera. Sí, señor. ¿A tú eres de Ciudad Pesquera de abajo? Oye, qué buenos peces me comía yo allí. Tú sabes que allá hay una colonia de gente de Haití. Que iban en Yola, Haití. ¿Tú sabías, verdad? Estoy diciendo mentiras, estoy diciendo verdad. Claro que sí. Intervención internacional ante ese país como las Naciones Unidas, Medio de Revolución, Carlos Gatorro. Cuando quieras te lo mando. Bueno, mándalo. Buenas noches para mortificar clarias. Vamos a seguir batallando por aquí. Maestro, presente. Luis Felipe, así es. ¿Qué pasa? Yo, la capucha se conoce cuba entera de rabo a cabo. No hay lugar en Cuba que yo no haya ido. Díselo tú que tú sí sabes, capucha. José Feo, escucha la verdad. Ventos Company. 68 personas conectadas. Un canal que aprenda, lleva 15 días transmitiendo en vivo. 68. Y el otro día había youtubers que tienen 50 mil, no tenían 60. Un abrazo para todos mis hermanos. Arthur, Arthur. Axuar. Ay, a pesar de que tú eras Arthur. Maestro, no me lo insista. No, tranquilo. Aquí presente, maestro. Saludos a todos. Emilia. Emilia, ¿dónde tú vives? Allá en España. ¿Tú eres la Emilita de España? Te quiero, maestro. Igual para allá. Un abrazo. Axuar. Axuar. Eso es un apellido árabe. Un nombre árabe. Te quiero, maestro. Hola a todos. Orlandito Sánchez. Orlandito, ¿tú eres el revolucionario? No. Orlando Sánchez y Orlandito. Son dos tipos distintos. Capucha, ¿le acuerda cuando tenía que esperar a que hubieran 60 para empezar a hablar? Sí, ya tenemos 76. Sí, maestro. Dios te bendiga. ¿Tú eres descendiente de árabe? ¿De cuál? De los árabes que llegaron a La Habana en la sociedad árabe de Cuba. Se llamaba Amé Adelkader, la sociedad árabe de Cuba. Se llamaba así. Por aquel líder que murió allá en las tierras de Marruecos. En Marruecos en Casablanca. Luchando contra la ocupación francesa, si mal no recuerdo. Hola, maestro. Mis saludos, camagüellanos. Usted merece todo mi respeto. Elsa Trujillo Pérez. ¿Tú eres de Camagüelsita? Me dice unido. Soy de San Nicolás de Bari. A la base a mi Dios. Tuve muchas novedades en San Nicolás de Bari. Muy linda la blanca esa. Dígame algo de la calle 20 de Mayo en el Cerro Ciudadal. Ese nombre 20 de Mayo. Que va a salir allá. Allí estarán, si mal no recuerdo. Que está por atrás del latino. Eso se llama 20 de Mayo. Le pusieron así en honor a la República. A Finzi Elsa la Gamogoyana. Le tumbaron o me quedé sin internet. Yo no le he quitado nada aquí a nadie. Yo estoy aquí, yo no toco nada. Creo que el tocororo me dijo que iba a entrar a moderarme. Llamó ahorita. Vieron Landito y Yuli. Ya hizo su directa así poco a poco. Saca cuenta. Hablando la verdad contra esos 79. Muchas veces no me he conectado. Orlando Sánchez. Miguel Apérez. Miguelito. Disculpa que no te había saludado. José Bello. Un abrazo para ti. Quiero ir a Cuba Libre 20 de Mayo. Vive mi suegra. Sí, esa es la única zona de La Habana que nunca se ha ido al agua. Porque por ahí está Territorial y Plaza. Esa es la misma conexión de la Cueva de Víboras de la Plaza Cívica. Por eso es que no se va al agua en vez de Mayo nunca. Comunistas. Guarden soga que está escasa. Buenas noches, maestro. José Bello. Marían. Me dice yo soy de San Nicolás de Bari. Sobre la calle 19 de Mayo y ahí estarán. Sí. No voy a dar detalles, pero yo viví por esa zona cerca. Yo viví en Carraguau. ¿Ok? Yo viví en Carraguau. La capucha se la sabe toda. La que no se la imagina. Es como eso comunista no sabe nada. 83 personas conectadas. 83 personas conectadas. 85 personas conectadas. 85, 85. Ale, Ale, te quiero. Llegó Ale, campeón. Estoy prometido. Este canal le vamos a tener. Hola. Reni Noriega. Quiero Cuba Libre. Orlandito Sánchez. Yuli Dí. Muy centrada. Una exquisitez de mujer. Buenas noches, Capucha. Mauri Castillo. Un abrazo a Mauri. Gracias por ser parte de estos sueños. 89 personas conectadas. Vamos con los likes. Mayra Marín. Elsa Trujillo. José Hernández. Señor Tocororo. Los comunistas ya no quieren que usted hable más de la tiranía. Lo están entreteniendo. No, tranquilo. Buenas noches. Llegué yo. Te respeto mucho. Alex del Capucha. Maestro, hable de la barbarie del remolcador. 13 de marzo. Alabado sea Dios. Buenas noches, hermano. Libertad para Cuba. Buenas noches, Capucha. Eso fue un crimen horrendo frente a la bella de La Habana. No creo. Yo soy un hombre claro aquí. Yo no creo que Fidel Castro ordenó matar a esa gente. Lo que pasa fue que el primer secretario del partido, Guanabacoa, y de regla, en esa efervescencia loca de esa noche en la bahía, empezaron a tirar los chorros de agua con el Polargo 1 y el Polargo 2 al remolcador 13 de mar con un barcito chiquito que iba sobrecargado. Las aguas estaban picadas y en la locura empezaron a tirar gente para el mar con los chorros de agua, le arrancaban las criaturas a las madres de los brazos para ganarse punto con el tirano mayor y se agotó esa gente ahí y los que lograron sobrevivir, lograron sobrevivir porque cuando dieron la orden de salida, las grifes salieron porque el remolcador, desde el momento que el remolcador salió, lo empezaron a investir, a romperle el casco, pero como era cero, no podían hacerle nada, los Polargo 1, los Polargo 2, que eran unos barcos más grandes con unos chorros de agua inmenso y por eso lo hunden. Entonces al otro día el tirano, después de la barbarie los 40 y pico muertos, 41 si mal no recuerdo, ¿qué va a hacer? Va a meter presa a su propia gente, porque la orden era no dejarlos ir, en esos días que se estaban robando todos los medios de transporte. Entonces, ¿qué pasó? Eso fue julio del 94 al 95. Julio del 94 al 95, el remolcador del 13 de marzo. Y después que en la oscuridad de la noche, todas esas criaturas las tiraron para el mar, ¿y quién va a encontrar un niño en esa oscuridad de noche? Se tuvieron que aguardar todo el mundo en esa locura, dándole golpe a la lancha, pasándole por arriba hicieron una masacre y acabaron con todo el mundo. Y al otro día, ¿qué van a hacer? Al otro día el tipo seguramente los cogió y le dijo, yo debería fusilarlo a todos por la locura que han hecho. ¿Por qué? Porque ese personaje, ese tirano, no creo yo que daba orden de matar niños. La muerte que ese tipo te daba era otro tipo de muerte, era una muerte científica. Lo que pasa es que ya mataron a la gente. ¿Y qué iba a hacer? Iba a coger a su gente y iba a decir que sí, que son unos asesinos. Tuvo que decir que fue un accidente para salvar a sus sicarios, porque entonces perdía el apoyo de los sicarios que apoyaban a la tiranía y van a decir, ¿para qué vamos a defender la revolución? Si mira lo que pasó, esta gente fueron a evitar que se llamaran al remolcador. Y mira cuánta gente murieron y Fidel lo fusiló, le echó 30 años para limpiar su imagen. Entonces que se joda a él y que cuide su revolución. Esa fue la causa, esa fue la causa del desastre esa noche. Un poco de chivato del partido de ahí, de los astilleros de la regla de Guanabacoa, que para hacerse lo más comunista que nadie, salieron y barrieron con medio mundo. Dieron la orden de allá del comando de Guarafrontera Central, de la base jaimanita. Oye, no los deje ir de ninguna manera. Y de ninguna manera es la fuerza porque el barco es un remolcador y no para. Y empezaron a investir al remolcador y en esos cada vez que daba un golpe se caía la gente para el agua. Y encima de esos los chorros de agua de los polargos que son barcos que estaban hechos para apagar fuego, entre otras cosas. Unos chorros de agua inmenso. En la oscuridad de la noche fue a las dos y media de la mañana, a siete millas de la bahía de La Habana. Tuvieron que arrasar con todo. ¿Cómo se podía defender de un chorro de agua una criaturita de 11 meses, de dos años, y un niño de 11 años? Mira, no me hable de eso, que a mí me da una gana llorar enorme cada vez que yo me acuerdo los testimonios de esa gente. No me hable de eso, que a mí eso no me gusta. Eso no me gusta porque eso es una de las causas por las cuales nosotros estamos viviendo, nuestro pueblo vive eso. Porque si nosotros tuviésemos un territorio, otro gallo cantaría. Nosotros hemos sido cómplices de la barbarie que se ha cometido contra nuestro pueblo. Porque si nosotros no le buscamos un refugio a nuestro pueblo, eso siempre va a pasar así. ¿Por qué? Porque el tirano no lo va a ceder, el lobo no perdona a las ovejas. El lobo vive de desguazar el rebaño. Somos nosotros las ovejas que vivimos en libertad, las que tenemos que crear las condiciones para salvaguardar a las ovejas que se quedaron allí en medio del reino del lobo. No me hable de eso a mí, que cada vez que me acuerdo el testimonio de una tía que dice que cogía a su hijito de 11 años así por el zapatico y se le quedó el zapatico en la mano. Mira, no me pregunten esa mierda aquí que hay. A mí se me enciende la vida. Mira muchachos, leanlo en los libros si quieren. No me hablen de eso a mí. Yo tengo hijos chiquitos y yo me levanto en la noche a la cama a velarle la respiración a mis hijitos. Y yo no duermo desde que yo fui papá jamás en esta vida he dormido una noche de calma. Fíjate que cuando yo salgo con mis hijos ni un trago de ron me doy. Y yo el único miedo que siempre he tenido en la vida es morir y que mis hijitos se queden sin padres porque nadie los va a velar y los va a cuidar como yo. Yo quiero a mis hijos más que sus mamás. Eso que el padre quiere menos, no. Yo no sé qué tipo de padre porque la vida mía es mi familia. Yo amo a mi madre, a mis hermanos, a mis sobrinos, a mis primos y a mis hijos por sobre todas las cosas. Tranquilo, tranquilo que me va a dar un día aquí. Ustedes vieron la directa de Daniel Casalcedo ayer, donde ella hablaba de, o sea, yo había dado mi directa por la tarde a las 3. A las 3 fue así. Y ella dio una directa por la noche diciendo que cómo iban a abandonar la lucha la gente si los que estaban allá no tenían opciones de abandonar la lucha. Yo no dije que iba a abandonar la lucha. Yo dije, me voy de las redes sociales porque tú sabes, a fin de no afectar los intereses de los que luchan. Pero yo no dije que iba a abandonar la lucha. O sea, conmigo no fue. Pero ustedes pudieron ver en la directa de Daniel Casalcedo el amor por la patria. Ustedes no vieron como la muchacha casi llora. Esa muchacha es una patriota excepcional. Es una de las cosas que quieren que vean. Tienen que verla directa. Tienen que verla directa. Para que ustedes vean como duele la patria. Esa es la primera. Y la segunda. ¿Quieren ver dónde está la puerta de la tiranía? Ay, los pobres precitos políticos. No tenían ni para llevarle, no tienen, no tenían hoy ni para llevarle unas habitas a los muchachos que están presos. Te das cuenta. Entonces todos los 820 millones para liberar Miami. 30 millones de dólares para Radio Martín. Yo calculé hoy que eran 1.060 presos políticos. A 100 dólares eran 106 mil dólares cada mes. 106 mil dólares cada mes en un año son 1.600.000. Para darle de comer al Presidio Político, 1.600.000 al año para la Java. Vamos a suponer que se destine 1.600.000 más para atender a los familiares. Las familias cercanas. Los padres, la esposa y los hijitos que quedaron. Para ir ayudándonos con algo. Son 3.200.000. Todavía quedan 26 millones. 3.200.000. 26.800.000 dólares votados en Radio Martín. Para que Jiki Quintana ese, el Quintana ese y la rubia linda esa cuenten la misma historia que cuenta Leiser, que cuenta Tataola y que cuentan todos los medios, incluyendo el Canal 41 y América TV. Entonces te dan cuenta. Te das cuenta. Ahí es donde está la fuerza de la tiranía. Entonces vas a luchar contra una tiranía que tiene 2 o 3 mil ladas nada más para coger presos a los disidentes. Que todos los hoteles son de ella, que toda la economía son de ellos, que todas las armas son de ellos, que todas las estructuras políticas, sociales y militares son de ella. Y entonces no hay 20 dolaritos para ir a ver un preso político. Te das cuenta, mijo, dónde está la fortaleza de la tiranía. ¿Qué pasa, mijo? Hágale caso a la capucha, que la capucha sabe otra cosa. Ven lo que es la desorganización. Ven lo que es la desorganización. Como no hay orden, no hay una lucha estructurada, dirigida y organizada, entonces no hay dinero para los presos políticos. Juan dio 20 pesos y Chucho dio 30. De los 50 que dieron, 40 se quedan en Miami para hacer libre a Miami, para democratizar a Miami, para llevar la prensa libre a Miami, para que el de la aplanadora pueda tener combustible para hacer el show sobre los discos. Y allá los presos políticos muriéndose de hambre. En mi época quien nos daba la plata era Willy Chirino, que hacía un concierto toda la semana con una compañía de Caribbean que se llamaba se llamaba Noruega Caribbean o Royal, no sé qué cosa. Me acuerdo, él nos mandaba una cartita a cada uno. ¿Cuántas cartas tengo yo guardadas de Willy Chirino? Y de Leopoldo Fernández, aquel famoso cubano que tenía una pizzería, una cadena de pizzería en España. Que el tipo puso un anuncio en el país y dijo por cada persona que me compre dos dólares en mi pizzería, voy a donarle uno al presidio político cubano. El tipo daba 195 mil dólares todos los meses. Más todo lo que daba Willy Chirino, con eso se le daba comida a los presos políticos, que en aquella época éramos como 700. Más toda la ayuda que le daban a todas las familias con medicinas, zapaticos, ropitas y esas cosas. Dos hombres se echaban el preso del presidio político entero arriba. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Por qué me quieren matar a mí? Ah, porque la capucha tiene que andar con una capucha. Y les voy a decir más. No vieron lo que ha armado ahora de un grupo de personas hablando en Villamarista, diciendo que Milanés y Amila Maceo les mandaron para hacer atentados y sabotaje cubano. No vieron. No vieron lo que está armado, que tuvieron una influencer 40 días en Villamarista y vino con un discurso nuevo. Y otro que apareció en julio que dijo que se alzaba por el escambray, que era fuego con los comunistas. Cuando yo vi ese personaje que salió en la televisión y dijo que se había alzado para el escambray con un machete solo, yo dije, ese personaje del LG2 iba a salir efectivamente. Ayer estaba en el cuartel de Villamarista diciendo que Milanés le habían mandado dinero y después que sí lo querían sacar de Cuba. ¿Por qué la capucha se lo sabe todo, mijo? ¿Por qué tú eres que yo ando con la máscara? ¿Tú sabes por qué, mijo? Porque esos muchachos, ningún influencer sabe de eso nada. Ellos no saben nada de eso. Ellos han visto al lobo intentando devorar al rebaño en los pastizales. Pero yo sé cómo el lobo te devora porque yo estuve dentro de la madrigada del lobo, que son las cárceles de Cuba. Dentro de la cárcel es donde tú ves el festín, el aquelarre maldito de sangre y de muerte de la manada del lobo, que es el Partido Comunista. Allí en su territorio escondido donde el pueblo no ve, allí hacen contigo lo que quieran. Allí hacen contigo lo que quieran. ¿Tú sabes lo que es coger a un hombre? Una vez empezaron a darme piñazo por el estómago y yo no me rendía porque yo era cojonudo. Vinieron con una tonfa, ¿sabes lo que es una tonfa? Cogieron la punta de la tonfa y me hicieron así en el estómago. Que no me arrancaron el hígado porque Dios es grande. ¿Qué pasa, compadre? Ustedes no saben lo que es. Ustedes ni idea tienen de lo que es el comunismo. Entonces yo sí sé cómo funciona eso. Antes en los Estados Unidos, para tú ser presidente, tenías que haber entrado al arme. Era una prueba inequívoca frente al pueblo norteamericano de que tú eres un patriota seccional que estuviste dispuesto a dejar tu vida por tu patria. Hoy se ha convertido el mundo en un relajo. Entonces estos muchachos no saben nada. Yo quisiera retar a uno, ponerlo aquí, sin hablar de ninguno. Vamos a coger a uno, el que sea. Ponme aquí a ver, ¿cómo es el comunismo? No, no. Ay, porque son malos. Pero malos, malos porque tú has estado en sus garras. Ay, pero a mí me han dicho no, no, no. A ti te han cogido y te han dado un pase a palo y te han tenido sin conocimiento en una celda, con las muelas arrancadas, con los huesos partidos, con la boca desbaratada. Si yo me quito la capucha, tú puedes ver la cantidad de cicatrices que yo tengo de tanto punto que me dieron en todos los... Por donde quiera me partieron. Todo esto yo lo tengo lleno de cicatrices. Me partieron por aquí, por acá, por acá abajo. Tú no tienes ni idea, mijo. Ustedes no saben nada de lo que es el comunismo. La gente no sabe. Estos muchachos no saben de eso nada. Entonces, ¿cómo tú vas a luchar contra un sistema? Con el manual del comunismo. Por eso es que no se logra aquí nada. Porque es que estos muchachos están luchando con el manual del enemigo. Y el manual del enemigo es el hombre desconfiado, es el hombre mal hablado, es el hacer el que volar el hombre nuevo. Por eso se comportan así. Porque están luchando con el manual del enemigo. Por eso tú no puedes vencer al enemigo. Por eso el comportamiento es hacer el que volar. Ay, 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 a cabo de tu madre, hija puta. El otro día había un influencer ahí que otro lo estaba cuestionando Y el tipo muy decente se encabronó y dijo No, porque yo lo hago cuando me sale Y dijo 60 malas palabras en un minuto Ese es el manual del enemigo El manual del hombre nuevo El manual de la serie que volaba Entonces tú vas a combatir con el manual del enemigo Para luchar contra eso Primero hay que saber cómo funciona Por eso yo no me quito la máscara Porque ellos No se pueden bajar contra un fantasma Deja que imaginen quién soy yo El rostro Es el que hace falta ¿Para qué? Para que no me hagan como le acaban de hacer A Milane, miren la directa Y miren lo que le hicieron a Milamaseo Y a todos, eso fue ayer Y le entregaron un expediente Con el testimonio de aquello A la FBI, mira, terrorista Entonces me quieren coger a mí también Y poner un tipo de lleno Porque ese encapuchado Me mandó a quemar los cañabrales Y ponen 50 fotos Y dicen, no mentira Pero eso es político, estás loco Este estaba aquí, ¿tú sabes por qué? Por recabuchador O por pederasta Y te buscan ahí una mujer Y dicen, no, sí Sí, yo me acuerdo Cuando yo era niña Que vivía al lado de él Me violó con 6 años Todos lo ponen allí Ustedes son bobos Ustedes no saben cómo funciona el comunismo Por eso es que caen en las garras del comunismo Porque estos muchachos no saben nada de eso A esos muchachos nunca nadie le ha dado una galleta Nunca le han caído a palo Nunca le han cogido, le han prestado los testículos Y se fueron un toro para escapar Nunca le han arrancado nada Han hecho con un ninguno No saben nada Por eso es que no se llega a nada aquí Porque estamos luchando O ellos Con el manual del comunismo Ese comportamiento en las redes Es el manual de ellos El hombre chanchullero El mismo hombre este ¿Tú no has visto el show de Miami? ¿Cómo se comporta? ¿Se dice mala palabra? ¿Tú no viste a Víctor Mesa Diciéndole mala palabra Y ellos a Víctor Mesa? Ese es el mismo bochornoso acto de repudio De los ochenta Miren los videos Los mulatos Chamacones Le daban a los pájaros Con una estable A unos pajaritos flacos Que no les dicen Vaya yegua Te llenaron aquella parte de atrás Del líquido blanco Pero la asquerosidad es más grande del mundo Y estos vienen igual Mira la cintumbada Mira la diosa Mucha cirugía Mucho tatuaje Mucho pelo Lo verde Pero ¿Y el espíritu? ¿Cómo te operas el espíritu? ¿Hay algún cirujano plástico Que opere el alma? Entonces Esto se mueve Por la acción de esto Para que esto Haga algo Tiene que nacer aquí El cambio Tiene que nacer No en la marcha Sino en los que van a marchar El cambio Lo tiene que sufrir El pueblo de Cuba En su manera De comportarse Cuando cambien La manera de comportarse Cambiarán la manera De concebir Y de actuar En la lucha Porque tú no puedes pelear Con el manual Con el manual del enemigo La técnica de guerra Del ejército ruso No le sirve Al ejército americano Cada país Tiene sus estrategias Sus técnicas de guerra Por eso hay escuelas militares Que enseñan Las estrategias De Napoleón Las de Aníbal Las de Alejandro Las de Pompeyo Las de Pirro Las de Azdrúbal Las de Engicán La de Temuji La de Timerland De todos Los grandes conquistadores De este mundo ¿Entiendes? Pero imagínate Con el manual del enemigo Vas a combatir al enemigo Ay La mar Estaba Serena Serena Estaba La mar Y los Influencers Estaban En las redes Buscando Qué historia Contar Por eso no llegamos A nada Ahí está la fuerza Del enemigo Como no hay orden En el exilio No hay reales recogidos Ah Pero si tuviera Mi guinche Ah Si tuviera Mi guinche Ah Si hubiera Una dirección En el exilio De los reales Que habían Decíamos Esto es para las madres De los presos políticos Esto es para los luchadores Que están en la calle Y esto es para los familiares De los presos políticos Y esto es para los presos políticos Esto es para el territorio Que vamos a comprar Esto es para pagar El pasaje a la paya Que va a España Y esto es para Que los influencers Siguen produciendo dinero Ah Con inteligencia Señores sigan Ah no Pero mandas cuatro veces Se los roban ¿Cuántos influencers Somos en las redes? ¿Cuántos seremos? 40 Y si empezamos A vender cosas Entre todos No sé Tacitas Con el nombre Del IESER De Chucho El del Chucho De Milanés Las ideas Y las ponemos En una tienda virtual Entre todos Y todos los opositores Los compran Y de ese dinero Se saca lo que se costó Para invertir Y tal vez un 10% Para mantener la vida Que lo produce Y el resto Para los presos políticos ¿Cuántos podríamos recoger? ¿Cuántos exiliados En Miami? ¿Tres millones? ¿A dólar? Tres millones ¿Cuántos necesitábamos al año? Un millón Seiscientos mil ¿Cuántos necesitábamos al mes? Tres ciento seis mil dólares ¿Y entonces? ¿Así se puede lograr la libertad? Aquí Ni el doctor Gutiérrez Boroná Ni los influencers Ni la payada Ninguno sabe nada de lucha Que aquí nadie sabe nada Esto es un arroz con mango Esto es un arroz con mango Te voy a explicar Qué cosa es esto Esto es como Como la noche triste ¿Saben cuál fue la noche triste? Noche triste Eso fue en mayo Si mal no recuerdo De mil quinientos veintiuno La noche en que Hernán Cortés Tiene que abandonar Abandonar Tenochtitlán Porque Cuatémoc Que era un príncipe De los mexicas No se siguió creyendo el cuento De que El gran El Montezuma El gran Montezuma El gran Montezuma Que se llamaba El El título que le daban Al monarca del imperio Azteca Era el Toclani El gran Toclani El gran Toclani Estaba secuestrado Por los españoles Por eso Cuatémoc Que era un joven guerrero Le viró a toda La nación mexica Y por mucho Que se intentaron Defender Y por la superioridad De armas Llegó un momento Que los atraparon En las calles Estrechas de Tenochtitlán No conocían Era de noche Y cuarenta mil guerreros Méxicas Casi exterminan A trescientos y pico Españoles A duras penas Lograron salir De la ciudad Y entonces Tienen que Eso se conoce En la historia De la conquista Como la noche triste Y tienen que abandonar Tenochtitlán Y dejaron Cañones La suerte Que los indios No sabían Cómo hacer pólvora Ellos se quedan Sin pólvora Y entonces Van al Popocotepel Popocatepel El famoso Volcán en México Que está cerca Del Orizaba No me acuerdo Muy bien Si están juntos Del Orizaba Y el Popocatepel Pero sé que Creo que fue El Popocatepel Y ahí Encuentran azufre Por las emanaciones Del volcán Que era lo último Lo único que les faltaba Para hacer la pólvora Porque la pólvora Es una mezcla De Que me ayude En Montecristo No me acuerdo Yo no soy Técnico Un explosivo Creo que salitre Carbón Y azufre Exacto Tenían carbón Y salitre Pero no tenían Azufre Y la suerte Que estaba el Popocatepel Ahí O el Orizaba No me acuerdo Uno los dos Y entonces De ahí sacan Al azufre La suerte Que no conocían La 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 fórmula De la pólvora Si no los matan A todos Porque se quedaron Con todos los cañones Pero Pero ellos Pero ellos le decían Al cañón El tronco Que esconde El rayo Entonces Fíjate Si La ignorancia Que Montezuma Reunía a la corte Todos los días En el palacio De Tenochtitlán El Totlani Para que los españoles Dispararan El El tronco Que escondía el rayo Y le decían Al Al mosquete El palo Que escupe fuego La ignorancia Terrible La ignorancia Terrible Creían Que el caballo El jinete Como Los caballos Tenían arneses Que Protegidos con pechera Y cabecera Con punta Era una máquina de guerra Un caballo De esa época Creían Que el caballo El jinete Estaban fundidos Como los Pegasos Con aquella armadura enorme Entonces se conoció Como la noche triste Tienen que irse Y tiempo después Preparan la reconquista La prepara García Holguín Entre otras cosas Uno de los Capitanes de Cortés Que fundó El ato de Holguín De la ciudad de Holguín Entonces ahí Nicolás de Oando Y Pánfilo de Narvaica También está En la conquista Describen Cómo fue Que conquistaron Aquella Lo lograron conquistar Porque armaron Unos bergantines Con un orden Perfecto Con 12 Remeros Perfectos Y entonces Aquellos indios Vinieron a la desbandada Sin orden ¿Por qué? Porque Capturaron a Cuatemos El líder Y desde que Capturan a Cuatemos Nadie supo Lo que había que hacer Y se formó Una desbandada Hicieron una carnicería Y se acabó El imperio Azteca Entonces Aquí pasé No hay Para recogerle plata A los presos políticos Y así te quieres pagar Con el PSC Que es dueño De todos los bancos De todos los hoteles Que tiene los almacenes De comida Que los barcos De ellos Traen la cuota Y todo lo que comen Mientras La familia Anda buscando Cómo comprar Una laca Sulta Prieta En 200 pesos Los oficiales Seguridad Están en un hotel Dándose la buena vida Comida Bebida Yacuzzi Buenas amas Después van Y te ganan a palo Y encima de eso La fiscalía Te está esperando Pedirte 30 Por sedición Y Rubén Remigio Te los echa Y no pasó nada Y entonces La pobre Daníus Que no tiene Para darle Un vasito de leche Al hijo ¿Tú crees Que se puede acabar El comunismo así? ¿Tú crees Que así Se puede acabar El comunismo? ¿Te das cuenta Por qué Lo del parón nacional Es una fantasía? ¿Eso es el cuento Para seguir ganando Reales a chorro aquí? ¿Por qué le tienen Tanto odio a la capucha? Porque la capucha Dice la verdad ¿Por qué le tenían Tanto odio a Cristo? Los escribo Y los fariseos El sanedrín judío Los maestros De la ley Ah, porque Ese humilde Carpintero Que no tenía Ni dónde Recostar la cabeza Que dijo Las zorras Tienen guarida Y las aves Del cielo nido Y el hijo Y el hijo del hombre No tienen Ni dónde Recostar la cabeza ¿Qué vienen A buscar conmigo Si yo no tengo Nada? Entonces ¿Tú crees Que una oposición Política Con un presidio Político Que tiene El exilio Más rico De la historia Humana Y ellos Y ellos No tienen Ni dónde Recostar la cabeza Daníus Casalcedo No tiene Como las zorras Y el cuervo Como el señor Que no tiene Ni dónde Recostar la cabeza Podrá hacerle Algo Con la tiranía Comunista Solamente Una oposición Moral Y sin embargo En Miami El circo Gritando Y vamos Allá A protestar El manual Del comunismo El manual El mismo Manual La misma Copia y calco Del comunismo Odian El comunismo Se comportan Como el comunismo Hay que leer El príncipe Y el mendigo De Mark Twain Que su nombre Verdadero Era Samuel Langerlof Que me rectifican Mis doctos Que me ven En la red Tom Canty En la mesa De Eduardo El rey De Inglaterra Eructaba Se tiraba Vientecitos Por atrás Comía con las manos No se lavaba No usaba El agua de rosa Un desastre Un mendigo En la corte De un rey Y entonces Allá Eduardo Entre los arrabales De los miserables Se comportaba Como un rey En medio De un mundo De mendigo Entonces Vas a luchar Contra el comunismo Comportándote Como se comportan Los comunistas Con el librito De la serie Que volaba El hombre nuevo Vas a Reformar tu vida Para crear Para crear Conciencia Patria Y dignidad Nacional Para luchar Contra el comunismo Tú no sabes Que la matamorfosis De la lucha No comienza En la acción Sino en el pensamiento Tú no sabes Como dije yo En mi primera directa Que la libertad Se nace En el pensamiento Y que la rebelión Es consecuencia De la libertad Que nació aquí Y entonces Así vas a luchar Contra el comunismo Así se va a caer El comunismo Sin recursos ¿Y por qué no hay recursos? Bueno Porque no hay unidad Para recoger esos recursos Por eso hay Tanta deshonestidad Por eso hay Tantos grupos Porque el dinero Sale Y no se canaliza Ni se contabiliza Ni nadie sabe Que rumbo cogió En ese reguero Río revuelto Ganancia para el pescador ¿Quiénes son los pescadores? Los vivos Entonces Daníus Casalcedo Y los presos políticos Hoy En una prisión En garra de los comunistas No tienen Ni un vaso de agua Con azúcar Para hacer una munga Como le decíamos Nosotros a la prisión O un mirordito Como le decíamos también Entonces te vas a bajar Con Díaz Canel Que está millonario En el Consejo de Estado No me jodas ¿Has visto una guerra Sin recursos? Cuando Darío Cuando Alejandro Salió De su natal Macedonia En el 332 Diez años de conquista 322 Muere en En Babilonia Que dicen que Fue que se tomó La copa de Hércules Mentira Fue Murió de paludismo Lo cogió en la India Cuando venía Atravesando el desierto De Arabia Cogió en la India Salió con 50 mil hombres La paga De un mes Y la comida De un mes Pero eso es lo que La historia registra Pero eso no fue así ¿Tú sabes por qué no fue así? Ah, yo te voy a explicar Porque ya la invasión de Asia La había preparado Su padre Filipe Y llevaba 20 años Preparando Esa expedición Porque él sabía Que los griegos Era una amenaza Ahí estaba la historia ¿Cuántas veces vinieron En maratón En las Termópilas En Platé En Salamina Quemaron una vez Atena Rodearon Corinto Y Esparta Las llamadas guerras Médicas Que casi acaban Con Con los griegos Y ellos dijeron Espérate un momento Espérate un momento Nosotros tenemos que llevar La guerra allá Al territorio del enemigo Allá es donde hay que matarlo Y Alejandro no partió Al azar Ni fortuitamente Ya tenía allí Lo que el padre Le había preparado Y una de las cosas Que preparó el padre Fueron tres equipos De guerra Que eran rangers Estaban los hoplitas Que eran Honderos Eran francotiradores Los tipos tiraban Una bola así Hecha de piedra Con 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 ferritas Como si fuera una bola De un balín Que te daban una pedra Y te mataban Intantáneamente Eran especialistas Tenía La falange Eran cinco Guerreros Con unas lanzas De tres metros Que era contra los carros Contra la caballería Y contra la infantería pesada Ahí no había inmortales No había elefantes Ahí no había nada Y tenía la caballería Macedonia Tipos que eran especialistas En arrancarte la cabeza Al galopo Con esas tres armas Más la infantería Ligera Y la pesada Emprendieron la conquista Y derrotaron Un millón de hombres En los pantanos De De Gabuamela Ahí Frente a Babilonia La llanura de Gabuamela Entonces Derrotaron el imperio Darío Que podía movilizar Un millón de hombres En 24 horas El imperio más rico Y opulente De la historia antigua Más rico que Egipto Que Babilonia Que Persia Que Roma Que Grecia En las riquezas propias De las indias Cuántas perras Cuántos diamantes Cuántos rubíes Cuántas esmeladas Venían de toda La zona del imperio Que se extendía Desde la India A esta Etiopía 127 provincias Con un gobernador Que eran los sátrapas En cada provincia Y cada sátrapa Tenía un millón De hombres Sobre las armas Un imperio Que había conquistado Imperios tan fabulosos Como Babilonia Como el reino de Media Como el reino De Capadocia Como el reino De Libia Habían derrotado A los egipcios Tenían toda esa riqueza Pero Alejandro Los venció Con inteligencia Y organización Entonces Lo mismo nos pasa A nosotros Con los comunistas Ellos son El imperio persa Para vencerlos Inteligencia Y organización Y después El valor patrio Que se impuso Hubo un momento En esa batalla En que El general Parmenión Que era el más Experimentado Los generales Le mandó Con su hijo Una alerta A Alejandro De que le mandaran Refuerzos Porque le estaban Rompiendo los blancos Si le rompían los blancos Entraban los carros Y los barrían Y Alejandro Entretenido Con la pasión De coger a Darío Que estaba en el combate Que había huido Con un carro Salió con la caballería Y dejó los blancos Descubiertos Y ya venían a molerlos La suerte Es que Alejandro Decide en ese momento Salvar a su ejército O coger a Darío Si coge a Darío Y pierde el ejército No hizo nada Y tiene que volver Al regañadiente Protege los blancos Y entonces Parmenión Mantiene la línea Y los barren Los hoplitas Y después Las falangas Si no pierden el combate Ahí está la historia Del combate en Aguamela Preparado Pero se venció Con arrojo Y con inteligencia Y después La organización exacta De las fuerzas griegas Que fueron las que copiaron Los romanos Y entonces ¿Cómo nosotros vamos a combatir Contra el partido Comunista sin orden Sin recursos Sin organización ¿Quieres ver Lo que es El desorden? Mira la directa Darío Dando gritos No hay No hay plata Para llevarle comida A los precitos políticos A los hombres Que no pueden abandonar La lucha Porque están presos Tienen que estar Hasta el final Y el loco Es el encapuchado El loco soy yo Entonces ¿Para qué Nosotros necesitamos Levantarnos en la mañana? Hoy los mismos cuentos El mismo descrito Mira como ella les dice Y nosotros aquí Pasando las décadas Enfrentados Que no tenemos Ni una duralina Para un hijo Ni un vasito de leche Que ayer me escribieron Varias madres De presos políticos Y llorando Me dijeron que no tenían Mañana es la java O sea la visita Y no tienen nada que dar Y entonces ¿Para qué queremos Tantos millones en Miami? ¿Para democratizar Miami? Para Ay Para mandarle java A los presos políticos Que están en Miami Ah mira tú El dinero que se bota Entre otros En Radio Martí Es para Comprarle Medicina A los presos políticos De Miami Los que están ahí Presos en Miami Lo que gasta Radio Martí Es para que En Miami Se sepa Lo que está pasando En Cuba No basta con Juan Manuel Cao Con Andrés Albuquerque Con Ninoska Con Mario J. Pentón Con Mario Vallejo Con Félix Guillermo No basta con esa gente O hay que traer más Para que la gente de Miami Siga conociendo la noticia ¿Hace falta que la gente de Miami Siga conociendo la noticia? Es que no se ha informado todavía La gente de Miami O hace falta todo ese dinero Para democratizar Miami Llegar derechos humanos a Miami Ese dinero es para Cuba ¿Y por qué tiene que pasar Por las manos de un intermediario? ¿Ah sabes por qué? Porque no hay un exilio unido Si hubiera un exilio unido Esos reales iban a las arcas Del exilio político De la dirección que salió De esa reunión que yo te dije Y allí con honestidad Un tesorero Con un equipo De asesores económicos Va a decidir cuál es el destino De esos reales Porque déjame decirte algo Tú nunca has estado preso Y el Jesir Avila Nunca ha estado preso Ni Darwin El investigador policial Ni Carlos Madrid El bello fuciculturista Que no tengo nada contra ellos Ellos no saben Lo que es estar en una celda De castigo En huelga de hambre Con Déjamelo hablar Porque a mí no me gusta hablar esto Porque entonces soy un vulgar Con el intestino reventado Con un hemorragio Botando sangre Solo abandonado Tal vez en el último día De tu vida Porque son las dos de la mañana Y si te desangres En un lugar Donde no te oye nadie Que el guardia está allá A cien metros Tal vez dormido No le importa Que lo que hay ahí Porque ahí está lo peor Ahí está lo que quiere Tumbar la revolución Y los presos políticos No los matan No porque no los quieren matar Es que ellos saben Que esa es la imagen De esa tiranía Terrorista en el mundo Y por eso Los tienen presos Porque en las calles No porque en las calles Toman el comunismo Pero Los tratan de torturar Sin matarlos mucho Para que no Los pongan en el cepillo Internacional a ellos Como violadores De derechos humanos Porque ellos se han vendido Al mundo Que son el sistema Más humano del mundo Y a las dos de la mañana ¿Quién se va a acordar de ti? ¿Quién se acuerda hoy Del negro Zapata? ¿O tú no te acuerdas El show cuando Zapata llegó? Yo lo estaba mirando Desde un lugar De Centroamérica Y decía Qué barbaridad caballero Ahí estaban todos vestidos de negro Con un dolor tan grande Y aquellas almas compungidas Y venía Reina Loina Israel el hermano Con el nicho en la mano Y aquella una solemnidad Ay, aquellos juzgaritos Y aquellos abrazos Ay, Dios mío El mismo teatro De Fidel Castro Allá En la muerte del Che Guevara Especialistas en mentir La mano delincuente esta De ambos dos Lados de las orillas Así no se puede Tumbar el comunismo Así no se puede Lograr la libertad de Cuba ¿Tú te imaginas En el medio De la manigua redentora Esos reclutas nuevos Con esa indisciplina Moral y social ¿Tú te imaginas El pase de plan Que le hubiese dado Máximo Gómez Que todos los días Daba una pela En el campamento A los reclutes indisciplinados Que horcó Más de dos mil personas A lo largo de la campaña A las villas Si esa gente Si todos estos muchachitos Llegan a estar En la manigua redentora En los días del decreto Espotorno Cuando Juan Bautista Espotorno Logró Llegar a ser El presidente Del gobierno De la república En armas Que estaba Toda esa indisciplina Andando Y puso El famoso decreto Que el que hablara De indisciplina El que se portara mal El que fuera Un cochino al hablar El que hablara De rendición De neccionismo De traición Ahorcado Porque no había Bala Para Las balas Eran para los panchos Tu te imaginas En medio de Hoy pues vamos a comentar Hoy lo que pasó Allá En En la batalla De ceja del negro O lo que pasó En calimete En la batalla De mantua O lo que pasó En la batalla De las guásimas Ahora les vamos a contar Cómo fue Que la novia De Chucho Pérez Se empató Con el general María Rodríguez Tu te imaginas La cantidad de planazos Que más se volviera A la olla Estos Estos Patriotas Entonces ¿Cuál es el malo En el capuchado? Que quiere que haya Un exilio organizado Para que no haya Una Daniusca Salcedo Dando gritos Porque su hijo No tiene un vaso leche ¿Tú crees que una madre Puede ser más Patriota que madre? ¿O tú crees La historia Así a priori De que María La Grajala Era esa madre Tan desprendida? Eso no era así Eso es una historia Un poco Ligada con leyendas La historia no fue así La historia no fue así Yo te voy a explicar Cómo fue la historia Porque yo sí la sé Cuando El general Calito García En la zona jiuaní Se dio el tiro Se llamaba El castigo del mango Se metía El revólver En la boca Se dio un tiro Y la bala le salió Por aquí Por el templo La suerte Y que los españoles Era tan malo Porque ahí mismo Lo cogieron los médicos militares Le abrieron el cráneo Le sacaron El coágulo La hemorragia Le pusieron una chapa Que usaban para eso Y le salvaron la vida Después que se recuperaron Lo mandaron a A Ceuta A ella le dicen Sentado en su casa En el tejar Que tenían los García En Holguín Su hijo Calito García Se ha rendido A las balas españolas Ella dijo Mi hijo No Ese no es mi hijo Dijo No, no Fue jugando Él se dio un tiro Y se mató Y ella dijo Llorando Llorando y temblando Salió Se levantó Cogió el pañuelo Se fue a una fuente Porque yo conozco La historia del dedillo Y temblando Sentada Musitó entre ellas Para eso lo eduqué Ese sí es mi hijo Pero no es que Estaban contentas Como dice Mariana No, empírate No, no, no Era llorando Era dando gritos Era en temblores Como son todas las madres Por sus hijos Sabían Que sus hijos Educados Para ser ciudadanos De la patria Que habían levantado Las armas Como un guerrero Habían caído Dignamente Por aquella educación Y aquel amor Que ella le había inculcado Estaba temblando Como tiembla Toda la madre Frente al cadáver De su hijo De la noticia Que murió Pero Sabía que sus hijos Habían caído En el cumplimiento Del deber De un patriota Así fue la misma Historia de Mariana No fue que Ay, fuera gallina No, no, no Eso no fue así Eso no fue así Fue dentro De esa circunstancia Pero dentro Del cuadro terrible Del dolor De una madre Al perder un hijo No, porque Yo sí sé Que yo sí sé Que no es así Entonces Lo mismo pasó Cuando fueron a fusilar Le dijo Carlos Manuel Él se acercó Le dijo al jefe español Solamente Permítame acercarte Y el hijo le dijo Papá, no te preocupes Yo no me voy a rendir La causa de Cuba Es más importante Y él lo miró Y dando gritos Se despidió De su hijo Y vio cuando Las balas Cercenaron a su hijo Ese era el castigo Que España daba Para matar La moral de la tropa Pero no te creas Que Ay, si Ay, mi hijo va a caer Ay, felicidad Vamos a comer el puerco Eso no es así Y así No se puede luchar Y Daniel Casalcedo Estaba llorando Porque no tenía Ni los presos políticos Ni ella Reclamándole a los influencers ¿Por qué a los influencers? Porque los influencers Son los patriotas Que vienen hablando aquí De patria Son la imagen visible Tienen que reclamarle A la paparazzi Tienen 300 mil personas A Otaola Que tiene 200 mil A Eliezer Que tiene 100 y pico mil Que viven hablando De marchas y protestas Y de mensajes Anticomunistas En las redes ¿A quién les van a llamar? ¿Por qué tú crees Que el Chucho me dice A mí no? Pero lo mío no Lo mío es tener Mi espacio aquí Para dar una noticia Pero la noticia Que tú das En contra de la tiranía Entonces Si tú andas vendiendo Coco por las calles Y yo mañana necesito Un racimo de Coco Pues voy a ver a Coco Que vende Coco Y cuando tú me digas No, pero yo no vendo Coco Digo no Y entonces ¿Qué tú haces Con esos racimos de Coco? Sí Así no se puede luchar ¿Por qué tú crees La capucha? Mira lo que les hagan Si Milanes Hacer contacto Con esa gente Ya Milanes Los había mandado Al Zapalmonte Y ya le habían pagado Para que dieran Candela a Media Cubo Y dice Mira que es mentira Y Milanes también Entonces mañana Me sacan a mí Y me ponen ahí Una mochita No, si cuando yo era Vecino de él En En un lugar ahí De La Habana Que vivía en La Habana Vieja Mi padre casi lo mata Si me recabuchaba Un descarado Te la ponen allí Habla O me violó Tú lo conoces Como es el comunismo Mijo Entonces Estos muchachos Han visto del comunismo El lobo en la pradera Que viene y te hace Ay, el lobo es malo Métete en la cueva Para que tú veas Lo que el lobo hace Vete Para que tú veas El festín de los lobos Cebándose con las ovejas Entra a una cárcel Para que tú veas Como vi yo Hombre Que tenía yo Que bañarlo Yo y otros presos Bañar hombres Limpiarles las nalgas Lavarles el pipí Hombres que tenían cortadas Las piernas Presos en la barbaridad Del comunismo Y tú sabes por qué Yo conocí un muchacho De La Habana Que estaba preso Conmigo En la 1580 La 1580 Es una prisión Que está cerca De la cuevita Ahí en La Habana Que está hecha Era una antigua Prisión militar Y la cambiaron Para presos Porque Cuba Es el país De las cárceles Entonces Es de fibro De cemento En el verano La tercera litera Está a 40 centímetros De la teja Ya te puedes imaginar Lo que es Eso tú pones un huevo Y se fría allí Y yo recuerdo Que había un muchacho preso Y no tenía cama Y le faltaban las piernas Teníamos dos opciones Dormía en el suelo Como un perro O lo cargábamos Todos los días Un muchacho Doscientos y pico libres Y lo subíamos para allá arriba Tú te imaginas Un año cargando un tipo Pero en la mañana El recuento Bájalo Móntalo en la silla Llévalo al baño Y hacélo Y tienes que haciarlo ¿Con qué guante Lo vas a haciar? ¿Dónde hay un guante En una prisión? A mano limpia ¿Con qué jabón? No, no, jabón no hay En comunismo no hay jabón Tú sabes lo que nosotros hacíamos Para lavarnos las manos Cuando nos tocábamos Porque nos turnábamos todos Y mucha gente de La Habana Muy buena Tú sabes con qué Nos lavábamos las manos, papito Con un pomo de petróleo Ceniza de la cocina Para las uñas Para que no se nos quedaran Las marcas Ni el excremento Porque había que limpiar A un hombre Que no tenía Manos ni pies Un pedazo de cosa humana Y había que darle la comida Y lo tenían preso allí Se muera Comunismo no le importa Nada de eso Que se muera ¿A quién han querido Esa gente nunca? Mira que la familia Pidió extra penales ¿No? ¿Tú sabes cuál es el delito del tipo? Te voy a explicar Un tipo Que se dedicaba En las calles de La Habana No era un mal muchacho Pero tenía que vivir de algo Entonces él tenía un negocio Con los números Con los teléfonos En aquella época Eran unos teléfonos grandes Que habían en La Habana Que tenían una tarjeta Se llamaba la tarjeta propia Si mal no recuerdo La tarjeta propia aquella Y ahí el ayudante de ella Que era una mujer Le hacía el contacto ¿Quieres una jevita? Sí Y lo cogieron Le metieron siete años Por Proceneta Y él no era Proceneta En sí en realidad Bueno sí Pero no Él era un enlace Y fue a dar a la 1580 Y en la 1580 Que van a dejar que la madre Entre a la cárcel A la mazamba y la malo Hasta que lo Estaba pendiente Nueve meses después De salir de ahí Lo sancionaron A prisión domiciliaria Pero metió nueve, diez meses allí ¿Y quién era el que lo cargaba? A los presos A los comunistas No le importan eso Entonces tú crees Que así se puede Luchar contra el comunismo Donde había veces Que no teníamos un jabón Una máquina a feitar A mí me dieron un golpe En un ojo Que me provocaron Una catarata traumática En un ojo Y que casi pierdo la vista Cuando salí Tuve que operarme Esa catarata No veía nada De un ojo De la pata Que me dieron En el iris y la córnea Que me provocaron Una catarata traumática Y no tenía Ni un espejuelito Porque los que han Padecen de catarata Saben que la luz Molesta mucho En el ojo Y unos espejuelitos De dos dólares No tenía Y allá 60 organizaciones Pidiendo plata Para el presidio político Aplausos prolongados Es verdad Que lo que Fidel decía Son unos mercenarios No todos Pero Esos que se comportan así Son unos mercenarios Y entonces ¿Tú crees Estumbar el comunismo así? Entonces El loco soy yo Entonces Al que no le conviene Lo que yo digo Que es la realidad Ahí está la directa De Daniusca Y estaba lo que estaba Hablando Milanes Y Yamila de Maceo Es porque le conviene Que eso se quede así ¿Te das cuenta? Ahora Cuando Rajadel Me haga El logo de este canal Va a aparecer El encapuchado Con una soga Con una escoba Y un poco de cucaracha Y ellas huyendo Ese es el plan Que tenemos Vamos a ver si lo logramos Porque el encapuchado Vino Como vino Edith Chivay Como han venido Los verdaderos patriotas A barrer el cucarachero Y los males De nuestra república Ese es el lema De este canal Nosotros vamos a barrer Ese cucarachero Y vamos a barrer Los males De la república Por eso no tenemos República Porque hace falta Una carga Para matar Bribones ¿Y tú crees Que nada más Hubo bribones En aquella época? ¿Y ahora? ¿Y tú crees Que los únicos Bribones Son los del PCC? ¿Tú crees Que después De tanto sacrificio Y de tanta resistencia Heroica Esos muchachitos No tenían dinero Por una java ¿Tú te imaginas El dolor Que puede sentir Un muchachito Cuando la familia Diga La gente de Miami Se olvidó de ti Entonces ahora Viene a la seguridad El Estado Especialista En torturarte Y te dicen Ven acá Los hermanos Perdomo ¿Te acuerdas Los hermanos Los dos hermanos Perdomo Que son de San Nicolás de Barrio O de Catalina O de No sé De San Antonio Los Baños Que la hijita Se llama Salé Una muchachita Que está llorando Por su papá Ahora vienen Y los cogen Y los sientan ¿No? Porque la Seguré El Estado Especialista En torturarte Y te torturan Con los sentimientos Y te voy a explicar Cómo funciona ¿Cómo estás? Bien Con un hambre terrible Porque como no tienes Habas Estás al régimen El régimen Y menos ahora Si en aquella época Cuando yo estuve Que el país estaba rico Comparado con hoy Y había un hambre De cuatro pares De lo que tú sabes Dime tú Dice Ven acá ¿Viste La finca que se compró El 10 era ya en Miami? Sí ¿Viste a Otavola ya En el resort del presidente? Sí Dicen que se compró Un hotel Allá en 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 España En Lugo creo Y tiene esta guardaespalda Y viste a Darwin Pregado por la República Dominicana Y al Carlos Madrino Lindo que está De la buena vida Y tú aquí no tienes Nada Ni para tomarte Un agua con azúcar Te das cuenta Entonces tú vas a ser patria Para esa mano delincuente Así es como tú quieres Hacer patria Ese es el trabajo Del comunismo ¿De quién es culpa? De nosotros Que le hemos dado Esa posibilidad Allá afuera está tu mujer Vino con las dos niñitas Las muchachitas No han comido nada Si no tenían ni para la leche Fueron a ver a su papá Firma aquí Porque si no Le vamos a decir Que tú estás en una huelga De hambre atrás Y el pobre muchacho Tiene dos opciones Siempre el 98% Dice que no Y cumple hasta el final Porque son hombres convencidos Ideológicamente Tal vez un 1% Se raja Que es Es muy difícil En los días que estábamos nosotros Solamente uno se rajó Que pactó con el enemigo Y le dieron una extra penada Nosotros nos echaron Carretes y carretones De años Tiempo después Llegó a los Estados Unidos Y se hizo el más patriota Y el que sí Que yo Y yo lo miraba y decía Pobre gente Caballero Así es Así trabajan Llegaban las Las niñitas Con 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 Los Queisitos Aquellos Y las niñitas Llorando Papi Papi Por favor Le ponían al papá Ahí Frente a A la A la celda Porque muchas veces Hay visitas de familiares Que van Entran a la cárcel Engalan Los Los destacamentos Y Y la familia Entra Una visita familiar Que se llama Vienen con la silla Y cuando él se portaba mal Lo llevaban allá A los silla Para torturarlos Papá Papá Sal La muchachita es, papá, te trajimos el que y muchachos de 5 o 7 años no saben nada y los comunistas la llevaban allí y tú en una celda para torturarte para acabar con tus sentimientos ay, mijo ¿qué ustedes saben del comunismo? entonces, ¿tú crees que si tú no sabes cómo el enemigo actúa, puedes luchar contra él? ¿tú crees que entrar al comunismo es entrar a un teléfono contando una historia tomándote un té con aire acondicionado y después con una camioneta de 70 mil dólares y 20 mil que te entraron por contar la historia ¿tú crees que así se puede tumbar el comunismo? imposible no hay opción entonces, encima de eso una agenda financiada por Washington dinero a chorro a todo ese grupo que al final el dinero se queda en cualquier lugar menos para Cuba donde tiene que ir ¿por qué? porque hace falta tener una representación de madres por Cuba en Miami y las madres de Cuba las que están allá llorando porque no tienen leche pero entonces Miami donde todo el mundo puede trabajar y donde tienen democracia y un repriador atestado en sus mansiones tienen una organización paralela a la Federación de Mujeres Cubanas para representar a la madre cubana en Miami la madre que no necesita ropa ni zapatos ni comida y sus hijos están ahí pero la madre que está allá que llora por un vaso de leche para su hijo ah pues no tiene leche y sin embargo tiene una representación en Miami entonces la casa del preso político en Miami tiene una sede llena de toda la playa de mi respeto para los presos políticos que eso sí es sagrado aquí yo si de los presos políticos no hablo fui preso político y lo más digno que Cuba da en 64 años de prisión es el presidio político los hombres que han entrado en la madriguera del lobo solo a bajarse dentro de la madriguera del lobo con las ovejas cómplices que hay allí al lado del lobo que son los presos y con la mano del lobo allí solo en una lucha desigual eso es eso es lo más valeroso que ha dado el pueblo de Cuba el presidio político y yo no tengo nada contra el presidio político pero en la casa del preso político el nombre de todos esos muchachos que están allá porque están todos ahí yo recuerdo que estábamos en el muro llamado el muro de la vergüenza en la cena cuando tú entrabas estábamos todos los que fuimos presos políticos el muro de la vergüenza pero en este histórico hemiciclio que recoge el nombre y la foto de todos los presos políticos tenemos una representación que nos dan dinero para eso pero los presos políticos espirituales los tenemos aquí y nos dan dinero para mantener la casa del preso político pero los presos políticos físicos que están presos hoy no tienen dinero ni para un vaso de azúcar prieta y entonces el encapuchado es malo y entonces el encapuchado vino aquí a destruir el exilio político vino sutilmente a separar el exilio porque él viene a decir aquí que los presos políticos en Cuba están olvidados entonces él se puso de acuerdo con Daniel Casalcedo con la cual nunca ha hablado una palabra a quien respeta por su hidalguía y dignidad de que allá no hay nada que los presos políticos no tienen nada y que así no se puede hacer contra una tiranía pero el loco soy yo yo soy el nuevo Ignacio Jiménez el que vino a prometer aquí que es una locura reunirnos organizarnos hacer un congreso recoger dinero administrarlo sabiamente hacer un reclamo nacional en las calles de Estados Unidos para que nuestra voz se escuche reclamando la base para tener un lugar nuestro donde nadie nos diga qué tenemos que hacer y cuándo hacerlo pero el loco soy yo y yo soy el que le dedican a mí me dedican una directa entera con una máscara puesto haciendo una parodia de mi personaje riéndose de mí cogiendo mi lucha que es la lucha del presidio político de un hombre que fue preso político un hombre riéndose de mí que en la vida le han dado un pellizco a los comunistas un hombre que no me conoce que no sabe quién soy yo se ríe de mi lucha de 14 años de prisión que me echaron que me desbarataron media vida y media alma dedica un día entero a ponerse una máscara y hacer una parodia de mí y mi vida y mi dignidad la compara con Palmiche con Tocororo macho con Matojo y sin embargo no es capaz de coger y decir caballero vamos a juntarnos vamos a empezar todos los influencers a hacer una campaña por las redes para que nos empiecen a donar dinero hace falta otra ola crear una una cuenta común para que haya dinero para socorrer a los presos políticos te das cuenta y el malo soy yo y yo soy el falso y yo soy el delincuente y yo soy el nuevo Ignacio Jiménez que viene a prometer la libertad de Cuba ellos no ellos dicen que están luchando por Cuba contando una historia y riéndose de hombres como yo que fui preso político desde un teatro y en un teléfono no me jodas mira me voy me voy porque cuando yo hablo de estas cosas yo sé con qué propiedad yo te hablo tenemos que seguir insistiendo para enseñarles a estos señoritos a estos que son muchos muchachos equivocados que con el manual de la técnica de guerra del enemigo no se puede luchar que hay que tener nuestro propio manual y nuestro manual para luchar contra ese enemigo es la dignidad el patriotismo la unión y la lucha inteligente por la libertad los quiero mucho gracias por estar ahí me voy a volver a bañar que me sofoqué a mí me va a dar un patatón aquí como ayer estaba dando gritos Danilo Yuska Salcedo yo sentí la impotencia acá porque yo sí sé cómo lograr grandes cosas y no quiero ser el líder solamente quiero que en su casa se pongan a analizar lo que yo digo nadie cree ni nadie puede creer que la lucha definitiva del pueblo de Cuba se va a resolver con un abracadabra eso es como imaginar hay que hacer algo organizado con recursos con orden con disciplina y con liderazgo para lograr algo hay que hacerlo disciplinado con orden con recursos con disciplina y con liderazgo para lograr algo hay que hacerlo con orden con disciplina con recursos y con liderazgo esa es la fórmula pero eso se logra a través de la unidad y la unidad se llega a ella con el diálogo y el diálogo con la convocatoria y la convocatoria con despertar las conciencias creer que los problemas de Cuba se van a resolver con un abracadabra es como creer que tú coges todas las piezas de un Boeing las tiras desarmadas en un basurero te fuiste al aeropuerto y vino un remolino levantó todas las piezas del basurero que están dispersas y sin armar y que se armaron todas en el aire y que cada una cayó donde tenía que caer y que el avión voló sin piloto y aterrizó en el aeropuerto donde tú lo estabas esperando eso es lo mismo que creer que una lucha sin organización se puede hacer y se puede lograr con ella el avión de la libertad los quiero mucho se me cuidan por ahí y la otra